¡Pregúntame! ¡Vaya! Tenemos 10 preguntas en la pantalla. Escojan el número que más les guste y respondan con sinceridad. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Vamos a empezar con Maríacel. Maríacel, ¿sí sabes qué escoger? ¿Cuál número? ¿Qué número? Sí, lo sé. ¿Qué material es? Por eso estoy cerrando. ¿Qué material es? El 10. El 10 escogió. Sí. El 10 dice... ¡Qué locura como mamá has hecho con tu hijo! Ay, pues hemos hecho muchas locuras, pero me voy a quedar con una tremenda. Nos vamos a Veracruz en coche. Ella y yo, una escapada, mamá e hija, llegamos y huracán y no se podía salir. Y entonces, ¿yo cómo? O sea, íbamos a pasar un fin de semana hermoso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Improvisa, improvisa, piensa. Habíamos llegado como a las 8 de la noche. Entonces empiezo a ver el mapa y yo... Bueno, mira, Aguatulco. Ahí hay buen clima ahorita y no queda tan lejos. Le eché 12 horas de carretera en la noche. Y pura curva. A pura curva. En la mitad de camino yo arrepentida. ¿Qué hago con una bebé? Me regreso y ya es demasiado tarde. Sigue, sigue. Yo lloraba y la llamaba, ¿estás bien? Sí, mi amor. Estoy muy triste. Venga, vamos a Huatulco. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Horrible, pero ya una vez que estábamos en Huatulco con el solecito y dije, vale, Aguatulco. No, ¿por qué hacen las mamas? Volvió a entrar otro uno acá, pero era Huatulco. ¿Y sabes qué? Tengamos una sorpresa para ti, querida amiga. Vamos a verla. A ver. ¡Feliz Día de las Madres, mami! ¿Verdad, Panga? Sí. Panga y yo queremos desearte un muy feliz Día de las Madres. Te amo con todo mi corazón, mami. Y tú también, Panga. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¡Fuá, fuá, fuá! Te amo muchísimo, no sabes cuánto. Y te deseo que siempre seas feliz. ¡Muah! ¡Gracias, Panga! ¡Qué bello! Y le traduce al pelo. ¡Felicidades, María! Muchas, Andrés, muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y ahora, bueno, es turno de este lado derecho de la gali. ¡Mío! Elige un número. ¡Mucho gusto! ¡Peya, dame su placer! ¡Claro, claro! ¡Felicidades, Madres! ¡Claro, gentleman! Pues mira, el que me gusta, el cinco. ¡Ah! Ese es tu número. Porque desde aquí te brinco. ¡Qué es el cinco! El número brinco. Dice, ¿tuviste temor al enterarte de tu embarazo? Por supuesto. Primero, la emoción de que siempre quise ser mamá y al enterarme dije, claro, claro, porque aparte lo estábamos trabajando, ¿no? ¡Claro! Muy bien. Y cuando me entero estuvo increíble. Pero yo creo que el momento de más temor fue cuando ya lo tuve en mis brazos. Me sentía muy mala madre. No me preguntes por qué, seguramente a muchas les ha pasado. Pero era este temor de la gran responsabilidad y de que yo no cumpliera esta parte. Exacto. Pero no fue baby blue. Poder ser mamá. Sí, también me dio... Te dio baby blue. Sí, también me dio depresión postparto. Por lo mismo, por el temor que tenía de pensar si lo iba a hacer bien, las dudas. Claro. Todos esos temores que le dan una mamá primeriza, que ya después, pasando el tiempo, te das cuenta que... Ahora tú, hasta surfea, esquíate en la playa. Ya es lo mejor. Oye, te tenemos una sorpresa para ti, Ali. Vamos a ver esto. Muchas felicidades por el día de los nueve. Te amo. ¡Está enorme! Pero ya vieron qué expresivo te ha vuelto. Se ha vuelto muy expresivo, porque ya me... Ven, se los comenté hace mucho tiempo. Somos hombres, nena. A ella no le gusta salir a la tele. Ya no, pero ¿qué tal si la vivía aquí? Y además es pre-adolescente. Y además es pre-adolescente. Vamos a nuestro edecante. Felicia de las madres. Yo te amo, mi cachito. Con todo mi cariño, estas galletas que hice para ti. Te amo. Te amo. Adelante. Te amo, mi amor. Y nos dicen que costó mucho trabajo que te hicieron lo que... Se el esfuerzo que él hizo. Se el esfuerzo que él hizo, porque nada más había dicho felicidades. Te amo. Entonces tuvimos que trabajar. Te amo. Están en el colegio, pero saben que no han trabajo. Bueno, es el turno de mi querida Ingrid Marx. Ingrid, el número... El uno. El uno. El uno dice... ¿Qué es lo más importante y qué le dirías a tu mamá y a tu hija? Antes que nada, pero pasemos a tu mami. ¿Qué te parece? Díselo en su cara. Aquí está tu mami. ¿Por qué no mejor? Por favor, que pase tu mami hermosa. Y mírale, princesa, señora. Pero de este lado para que te puedas dar. Gracias, mamá. Vente, Maricel, vente. Maricel, que trae un regalo. ¿Es un regalo? Te lo quiero dar. ¿Me lo vas a dar tú, amor? Señora, si te paga que estés todo bien. Ay, Dios. Qué bonita. Ahora sí, perdóname. Gracias, amor. No, no, no. ¿Está que...? ¿Quieres un pastel? ¿Sí? ¿Quieres un pastel? ¿Qué le dices a tu mami aquí en vivo? Sí, amor. Siempre es una gran oportunidad para expresarlo. Bueno, no sabía que la iban a pasar. Venía aquí acompañándome. Hola, preciosa. Uf, a veces las historias por fuera se ven más fáciles de lo que son. Y nuestra historia de vida por momentos ha sido complicada. Y lo que les puedo decir es que tengo a la mamá más fuerte, más solidaria, más guerrera. ¿De qué modo? Podría decir una mala palabra. La machi. No, la machi. Dale. Pero además de esa fuerza, eres la mujer más amorosa que he conocido en mi vida y siempre he dado gracias porque eres mi mamá. No soy muy expresiva, no soy mucho de hablar, pero tú sabes que te amo con todo mi corazón. Y lo que siempre he dicho es que espero poder ser la mitad de buena madre que has sido tú conmigo siempre ahí presente, impulsándome, dándome la fuerza, la seguridad. Y si hoy soy quien soy y tengo lo que tengo es porque tú siempre me dijiste nunca dudes de ti. Tú vas a lograr todo lo que tú quieras lograr. Pero eso es gracias a ella. No, porque si uno no tuviera los hijos, ¿qué lo pueden a uno impulsar? Gracias. Muchas felicidades. ¡Felicidades! 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 Y mientras tanto, felicidades hermosas. Y bueno, ahora estamos con Andy, querida hermana, elige un número. Yo elijo el 8. ¿El 8? El 8, y dice, ¿qué consejo no has seguido como mamá? O sea, ¿alguno de Chabelita? ¿Que no seguiste? Es una pregunta. Ah. Ajá. O sea, algo que no seguiste ese consejo, ¿cuál sería? O sea, que te haya dicho tu mamá no. Es una pregunta un poco extraña. Pero mejor decirte consejo, ¿he seguido? Bueno, no te dijo tu mamá. No, Erick es un rockero. No. ¿Y mira quién le salió? Eso puede ser. Eso puede ser. Eso puede ser. En su momento, cuando empecé a salir con Erick, ella como que se dio cuenta y al principio era como la imagen del rockero y que quizás no teníamos mucho que ver juntos. Y entonces, pues sí, el amor ganó, el amor se reveló. Y ahora lo ama, lo adoptó como un hijo y se equivocó. Qué bueno que no seguí ese. Qué bueno que no le hiciste. Esa es a lo que se refería la pregunta. Ahora, esta sorpresa es para Andy. Vamos a ver. Ay, tú cheque. Mami, feliz día de las madres. Te amamos con todo nuestro corazón. Eres la mejor mamá del mundo. Mami, te adoramos. Y sabes que cuentas con nosotras para lo que sea, como tú siempre nos has apoyado. Te adoramos. Te amamos, mami hermosa. Eres luz. Chiqui. Eres luz, Andrea. Pues yo nada más decirles que siempre la soñé. Siempre soñé con ser mamá. Y ustedes dos son mucho mejor de lo que pude haber soñado. Soy muy afortunada de tener las amores. Soy muy feliz de ser su mamá. Pásale, Edekan. Y de paso le digo a mi Chabelita también, gracias, mamita, por ser mi mamá, por todo lo que me has dado y me has enseñado. Mejor. Gracias. Te traemos a nuestro Edekan también. Qué bonito Edekan. Qué guapo. Gracias. Unas presas. Muchas gracias. Te traen las luzes. Es el turno de Tania. Elige un número, mi querida Tania. A mí me gustaría el número siete. El siete. ¿Qué mujer fue tu modelo como mamá y por qué? Uy, definitivamente mi mamá, doña Patricia. Voy a llorar. No, no, no. Este, ahora que soy mamá me cayeron muchos veintes. Sobre todo el tema de decir cómo le hizo mi mamá dejando a su familia en Guadalajara, yéndose a una ciudad que no conocía. Tuvo tres hijos, tuvo un negocio. Fue la mejor administradora y ella ha sido mi ejemplo y lo seguirá haciendo. Claro. Y esta es tu sorpresa, mi Tania. Échale, mija, échale. Hola, mamá. Te hablas. Tus hijos. Que Patricio, la familia ya es eso. Y felicidad de las madres. Te merecemos un gran regalo. Porque tenemos mucha felicidad para ti. Te mandamos besos. Por el feliz día de las madres. Te amo mucho. Ay, yo te amo, mamá. Tiene mucha felicidad. Hermoso. Él es un caballero. Él es un lobo. Ya sabes, ya sabes. Tu hijos, Patricio y Amelia. Felicidad de la familia. Nada más se están viendo. Vamos contigo, Martita hermosa. Toma mi tánis. Ay, Dios mío. Hermoso, tu cara me suena. Vamos contigo, Martita. Eh, la dos. ¿Cómo de que no? Claro de que sí. Dice, ¿cuál es tu mayor orgullo como madre? ¡Ay, madre! Pues, no sé, yo creo que ha sido un... Alex es un chavo que le han pasado cosas terribles y ha seguido. Ha seguido y ha salido adelante y... Hubo un momento en que los dos dijimos, ¿qué hacemos? Nos morimos juntos, lloramos, salimos, ¿qué hacemos? Y seguimos. Pues, pues, bueno, estoy súper orgullosa de él, súper, súper orgullosa de él. Eres una gran madre, Marta. El niñote que has criado. Eres una gran madre. Que es un buen chavo, muy buen chavo. Por lo tanto, ¿qué les parece si les damos esta sorpresa a Marta? Ay, para que sí. Hola, mamá. Muchísimas felicidades en tu día. Te extraño muchísimo, pero sé que estás bien acompañada, rodeada de todos tus compañeros de hoy. Ya sabes que te quiero muchísimo con todo mi corazón y que te mando todas mis mejores vibras de sacar desde Toronto. Te quiero muchísimo. Disfruta tu día. ¡Qué hermoso! Hola, pásame los pies. Hola, te los paso. Ay, muchas gracias. Ahí viene nuestra productora personalmente. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Oye, Andrea, 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 Andrea. ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Ven, Rodríguez! Andrea, Rodríguez, ven. Porque tú también eres madre. Ven, por favor, ven. Ven. Porque yo voy a llorar. No importa, todas han llorado. Nuestra productora, Andrea Rodríguez, atención, te tenemos una sorpresa más adelante con el video. Vamos a ver. Gracias por ser la mejor mamá del mundo. No solo hoy, sino siempre. Quiero decirte, gracias mamá, gracias mamá. Gracias. Muchas gracias. Y, pues, bueno, como digo, que la mejor profesión y el mejor trabajo que tengo en el mundo es ser mamá. Entonces, gracias, mis niñas, por darme ese privilegio de ser su mamá. Y gracias a mi mamita, que está en el cielo. Y, por supuesto, a mi mamá postiza, que fue magrita. También, gracias. ¡Bravo, señora! Aparte, un excelente madre. ¡Bravo! Excelente madre. Sí, las preciosas. Bueno, pues, muchas felicidades a todas las mamás del mundo mundial. Hoy y siempre. Este cuadro es hermoso. Estas madres son geniales, maravillosas y grandes, grandes personas. ¡Vamos con Poli Escalona! Felicidades a todas las mamás. También ahí en el cielo, esto es muy comedor. Armando Tel tiene una magia muy especial para las mamis. Bienvenido, querido. Esto va con mucha dedicación a todas las personas que perdieron a su mamá y ganaron un ángel. Yo sé que los hubieras son los más dolorosos del mundo porque decimos, ojalá hubiera abrazado más, ojalá hubiera besado más, ojalá hubiera hecho más te amos. ¿Sabes? Ellas nos dieron el regalo de la vida. Y a veces sentimos ese vacío, pero ese vacío realmente no es un vacío porque están con nosotros. Yo sé que todas las noches, todos los días, todas las mañanas, en cada momento, tú y las personas que perdieron a su mamá ganaron un ángel. Ella te dio el regalo de la vida. Y lo que hagas con tu vida es el regalo que ahora tienes para ella. A veces nos sentimos vacíos y se lo quiero dedicar a tu mamá y a las personas que perdieron a su mamá y, repito, ganaron un ángel. A veces creemos que no hay algo, que dejaron de estar, pero solamente se hicieron invisibles porque las personas que se vuelven invisibles son las que más presentes están. Andrea, pon tu mano ahí. Todo lo que hagamos con la vida es el regalo que tenemos para ellas. Mamá. Y a veces sentimos que ya no están aquí, pero las personas que dejan de estar aquí es porque ahora están en todas partes. A ver si la cámara puede captar. A veces parece que ya no está, que se van. Andrea, a todas las personas que perdieron a su mamá, ganaron un ángel. Y tienen una caricia maravillosa que es el amor que le den a todas las personas y ese acto de bondad que tú tienes con tus compañeros, con tu vida, con tu familia, lo que vas a formar. Siempre tienes un ángel más cercano de lo que tú crees. ¿Quieres voltear esa carta que parecía que está en blanco? Tu mamá sigue más presente que nunca. Ella está aquí abrazándote todo el tiempo y no necesitas un 10 de mayo, no necesitan un 10 de mayo, porque todos los días es el Día de las Madres para ti, yo lo sé. Así que un beso hasta el cielo y ahí adentro de su corazón, dentro del corazón de todas las personas, de todas ustedes que tienen un ángel como mamá. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, Armando. Qué bonito. Muchísimas gracias. Y así es, un beso al cielo, Magrita. Gracias, Armando. Felicidades a todas las mamás. Seguimos en hoy. Gracias, Armando. Gracias, Armando. ¡Gracias!